Los Días, Los Días, somos Los Días Podcast. Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... Los Días. Saludos a todos, qué bueno que estén. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, por favor. Un aplauso a la gente que están ahí viendo y escuchando esto. Gracias a todos por sintonizarnos nuevamente a través de Spotify, a través de Apple Podcast y a través de YouTube. Gracias, gracias por estar con nosotros otro martes más. Estamos arrancando así medio, medio. Como usted vio, falta una. O sea, aquí siempre falta una, si no, una es la otra. ¿Qué está pasando? Si no es una es la otra. Como decía mami, si no es dinga, es mandinga. Me tiré una frase media ochentosa o noventosa. Pero vamos, que bienvenidos sean todos. Gracias por estar aquí. Mira, tú vas a hacer el chiste hoy. Hoy no lo inventamos. ¿Sabes qué? Otro aplauso para ti. Otro aplauso para ti. Otro aplauso para ti. Estamos dando aplausos a todo el mundo. Dígame por favor en los comentarios quién usted entiende que se merezca un aplauso. De los que están ahora mismo viendo este... Si usted está viendo este POCA con alguien, por favor, le voy a dar un espacio para que usted diga su nombre. Yo le voy a poner el aplauso. Así que usted viendo este POCA con alguien, diga ahora mismo su nombre. Ahí está el aplauso para esa persona. Ahí está el aplauso para esa persona. Se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó, se lo ganó. Es que se lo ganó. Por favor, vamos, vamos. Esto es así. Ay, Dios mío. Estoy muy bien. Cállate, cállate. Espero que ese cállate sea para ti. Bueno, no sé, no sé, pero... Con calma, doña Tilde. Tilde, con calma. Con calma, chica. Cállate. Me cayó ella mismo. Cállate, cállate. Sí que me cayó ella mismo. Vamos con calma. Se parece a Lurle. Sí. Bueno, madre mía. Un saludo a la madre que me parió. Que... Ahora, da un aplauso. Aprete el botón que me da. Da un aplauso más. Da un aplauso más. Y también se le dio el aplauso. Pero mira ese tiempo que no los usaba. Oye, yo dije... Oye, tengo que darle un poquito más a los efectos. Porque si no, ¿sabes? Y yo soy un tipo... Leita, yo soy un tipo que mete mano en todo esto. Yo soy un tipo que... Sabes, esto lo tengo aquí controlado. Yo soy el más que sabe aquí. Tú estás embustero. Cállate la boca tú, que tú no sabes de esto. Estás usando todos los nuevos. Hace la pregunta y se contesta el mismo. Yo me contesto, yo me contesto. ¿Cuándo vamos a hablar? Aplauso para mí. Aplauso para mí. ¿Cuándo vamos a hablar nosotras? Leira, ¿cómo tú te encuentras en el día de hoy? Muy bien. Qué bueno, yo me alegro. Yo me alegro que estés bien. Jirelis, ¿cómo tú estás? Bueno, Jirelis está un poquito... Pero vamos, Jirelis, ¿cómo tú estás en el día de hoy? Desorientada. ¿Estás desorientada? Jirelis me pidió que le comprara algo, ¿verdad? Y yo llego aquí y ella estaba en coma. Sipi, sipi. Esta es la música que tenemos para Jirelis en el día de hoy. Jirelis, hoy... Ok, para beneficio de lo que nos están viendo, ¿verdad? Esto lo estamos grabando lunes. Usualmente grabamos esto unos cuantos días antes porque Jirelis trabaja. Yo también tengo unos compromisos y demás, pero no nos dio tiempo a grabarla. Así que tuvimos que hacer todo lo posible para grabar esto lunes. Esto sube mañana. Tú estás viendo hoy. Pero nada, morita. Esto está fresquecito, fresquecito. Pues para contar la historia de Jirelis, me pidió que le comprara un Megate. Pues yo fui y estuve como media hora para comprárselo. Llego aquí y ella está a chocar, pero es que yo la tocaba y ella ni se asustaba ni nada. Ella no reaccionaba. Ella estaba en coma. Y yo, Jire... Ahí estaba, ahí estaba. Jire, levántate. Se está derritiendo ahí abajo. Y ella no me contestaba ni nada. O sea, no había como que un indicio de que ella me estuviese escuchando. Mi cuerpo no se quería levantar en ese momento. Esta mañana yo me levanté y dice... Tengo que trabajar. ¿Y qué pasó del momento en el que tú estás bien hyper a que cuando yo llego, una hora más tarde, tú estás a chocar? Yo nunca estaba hyper cuando yo estuve hyper. Bueno, tú me dijiste, no, mami, cómprame esto, mira, estoy haciendo esto, qué sé yo. Me llamaste varias veces. No, yo dije que iba a hacer... Porque ibas a hacer un flan. Pues iba. ¡Total puntero! Vamos, Jireli dijo que es un flan. ¡Iba! Yo no dije a qué hora lo iba a hacer. Ajá. Pero yo sabía lo que eres. Vamos, que solta esa gente. Pues yo entiendo que si me pide el megate, es porque va a ser el flan ahí mismo. Yo esperaba tenerlo ya ahí, chacho. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Jirelis? Me sentía bien cansada. Subí, me acosté en mi camita, vi un par de videos y de momento... Se muestra el teléfono. Empezaste a ver el celular y terminó el celular viéndote a ti. Exacto. Tan malo que eso. Uno estaba acostado en la cama y de momento no era así y sientes que el celular se te cae de las manos y me va a caer hasta en la cara. Pasa que la nariz mía es aerodinámica y hace que el celular se vaya para los lados. Mira, pero Jirelis está cansada porque por fin abrió el Parque de las Ciencias. Gloria a Dios. El Parque de las Ciencias abrió. By the way, subimos un video. Esto lo subimos el sábado pasado. Está en mi cuenta de YouTube y en Instagram y en Facebook. Subimos a todos lados, a todos lados. Jirelis, donde ya fuimos a verla. Eso fue... Es más, esto no fue este sábado. Esto fue el sábado antipasado. Fue que fuimos a verla. No había tenido break de montar el video ni demás hasta el sábado pasado. Este sábado, el fin de semana pasado. Y el video lo subimos a Instagram, lo subimos a Facebook. Yo lo subí al Parque de las Ciencias. Hicimos un collab con el Parque de las Ciencias. Lo aceptaron y hasta la compañía de donde trabaja Jirelis, que son los que, vean, con... ¿Cómo que se llama esto? Los parques en Estados Unidos. Dios mío. ¿Cómo que se llama la compañía para otro trabajo? Ice Clare. Ice Clare. Hasta ellos le dieron este share y todo. Muchas gracias. Gracias a... Son gringos. Esperen, te tengo que decir... Very well. Thank you. You know? Mi daughter is pretty good, pretty dancing, the singing. Es que no sabe... Tranquilo, usted... La gente, la gente yo sé que ahora mismo está... Ah, ¿qué está diciendo Ale? Que estoy hablando de inglés. Estoy hablando de inglés. Ok, ok. Gracias a Dios que el jefe mío como tal, ahora mismo, se fue a su casa. Sí. O sea, a su casa allá afuera. Ajá. Eso sirve si le dicen, mira o lo que sea, yo no voy a estar allí para que él me diga algo. Para el jefe de Jirelis. Para el jefe de Jirelis, un aplauso. Un aplauso para el jefe de Jirelis. Ahí está, un aplauso. Thank you very much, mi daughter. Very pretty, very pretty. She... The... 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 Singing. Singing, very good. Very good. Thank you. Thank you, my friend. You, my friend. You, my friend. Pretty, pretty. Very good, very good. Seguimos el video y la verdad es que me gustó mucho el video. Estuvo bien nice. La gente también le gustó. Así que gracias a todos los que lo han visto. Si no lo has visto, ve a mi Facebook, a mi Instagram y a mi YouTube. Me voy a callar la boca. Porque después dicen... Exacto. Jirelis, por favor, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Calla la boca, calla la boca. 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 Ay, Dios mío. No sé qué peor. Si es el Celsius o el Megate. Es el Megate. Es el Megate. Ya me saqué todos los mocos antes de empezar porque es que uno se abuje. Jirelis, cuéntanos de tu experiencia trabajando en el Parque de la Cielo. Pues, hace mucha calor y estamos bailando y cantando. So, estamos haciendo, bueno, ejercicio de más. Pero me gusta mucho. Sí. Y lo estás haciendo brutal. Cuando fuimos a verte, la verdad es que nosotros la pasamos como público aparte de que tú eres mía. Pero la pasamos súper bien y porque, oye, que el crew entero son gente pro. No es como que Juanita la, 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 ¿sabes? Son gente que saben bailar, que saben cantar y bailar. ¡Wow! El sol. La verdad es que es de respeto. Pero ayer fue bien cute porque ayer yo tenía el show de cierre y ayer, como era domingo, sábado y domingo, se llena un montón. Y había muchos niños y los niños se acercaron a la tarima, que nosotros no esperamos eso, unos nenes hasta se querían montar encima de la tarima y los papás no hicieron nada y una de las compañeras hizo, no puedo poner abajo porque no, no se puede. Se puede dar un golpe ya. Exacto. Y la tarima está media, pero, ajá, ahí estaban todos los niños pegados a la tarima y al final y al final de la canción, o sea, estábamos haciendo el show para ellos, los papás estaban en las carpas, que las carpas estaban un poquito más lejos, pero los niños robaban la atención de nosotros como tal y al final del show hacemos unas poses y nos vamos abajo para irnos con los niños o con los adultos, lo que sea, pero como que una mini improv de todos nosotros como tal los que estábamos arriba, nos acercamos más a los nenes en la tarima y empezamos a chocar manos, empezamos a fastidiar con ellos y qué sé yo qué y después nos bajamos para bailar con los nenitos. Me imagino que después no volvamos a hacer esa impro porque cogen confianza entonces después si quieren trepar a la tarima y bajar a un nene en la tarima no es tan fácil, no es tan fácil. Ah, hoy no había gente, es lunes, hicimos un show para nadie, no había nadie. So, ese show se me pegó uno de los managers y dijo ese show me lo disfruté tanto porque nosotros estábamos fastidiando en la tarima, o sea, estábamos haciendo los bailes bien, estábamos haciendo las canciones bien pero al no haber nadie nos comunicábamos demasiado y era como que por ejemplo una de nuestras compañeras se quedó en un loop en una de las canciones y es como que hizo un movimiento repetitivo cuando era otra cosa y yo le dije vamos a hacer eso y ahí mismo y hacíamos las cosas así y después hay una canción que es de Don Cholito que pues hay que reírnos y nos reíamos bien exagerados o nos estaban grabando una de las compañeras nos estaba grabando y hay veces que después mirábamos mal a la que nos estaba grabando y volvíamos otra vez como que a pesar de que no había nadie nos gustó un montón eso lo cogen como si fuera un ensayo porque eso siempre pasa en todo en los cantantes en los cantantes pasa mucho que cuando yo he escuchado cuando a veces tú te reúnes con cantantes y demás que hay poco público siempre es como que yo he escuchado que se dicen vamos a hacer un ensayo y eso es normal en el ambiente artístico es como que cuando hay poco público o no hay nada de público tú tienes que hacerlo porque te pagan por hacerlo pues lo que le llaman un ensayo vamos a ensayar y así pues se sincronizan mejor todas las partes porque tienes la libertad no tienes la presión de que tienes un público que te está juzgando de frente y eso siempre pasa malo es porque vamos que hacer eso porque a veces hacerlo sin público es medio pero es bueno porque en práctica ahora malo es cuando en mi caso yo tengo que ir a hacer un standout y hay poco público o tengo que hacer una animación y hay como cinco personas que tú dices ok tengo aquí una hora con cinco personas que gallo yo les voy a sacar y ahí sí que se ponen los pero eso es bueno que hay veces que también es bueno que pase ahora fin de semana eso estaba preñado porque cuando nosotros fuimos eso estaba es más para vamos a soltar la gente ¿verdad? porque es que ahora se dicen dos cosas no quiero que la gente lo tome los confundamos si usted quiere hablar para el que la ciencia quizás nuestro consejo es que vaya día de semana eso le he dado a toda la familia que me ha llamado quiero ver a Jire trata de ir en semana trata de ir en semana fin de semana oye la vas a pasar como quiera bien lo que pasa es que se llena heavy entonces para que sepan vas a ir el estacionamiento no es al lado del parque de la ciencia como solía ser antes ahora es para los que saben de Bayamón queda el estacionamiento queda por donde está ¿cómo que se llama? Olive Garden Olive Garden para atrás del Cantón Mall para la otra parte de allá atrás ahí es donde queda el estacionamiento te estacionas ahí entonces de ahí te llevan un trolley te llevan hasta el parque de la ciencia o sea que tienes que cuando fuimos nosotros había tanta gente que tuvimos que hacer fila para esperar el trolley para montarnos a ir al parque de la ciencia para cuando salimos otra fila vas a ver que es que se llena chévere y todo cool no es que salimos al parque gigantesco los que han ido al parque de la ciencia eso es bien grande y otra cosa cuando hay mucha gente yo no me doy cuenta porque el parque es tan grande que hay espacios que están vacíos y después tú ves qué sé yo ves un negocio o ves uno de los shows que es de de científicos y tú ves eso que yo no podía ni caminar sí pero si nosotros cuando fuimos yo me quería montar en los barquitos otra vez porque me en los barquitos son mis favoritos no pude porque la fila daba la vuelta casi bueno no déjame bajar un chipito no daba la vuelta al lago pero estaba bien larga la fila y era como que no sé si han visto que ahora tienen barquitos nuevos además de los electrónicos ahora puedes pedalear es otro barquito hay dos asientos y un asiento atrás ah pues en ese no me voy a montar no me gusta el eléctrico me gusta el eléctrico y díganme si es para pedalear me voy a coger bicicleta y el chocón o sea que puedes chocar con el otro está super cool no pero son eléctricos y tú lo guías como si para adelante y para atrás y tú yo me pensaba un capitán allí bien brutal no en serio cállate que me cayó ahora cállate entonces estábamos con dios mío nene pues ya con un cállate es suficiente este que estuvimos la primera vez que fuimos fuimos con Abdiel y Abdiel cogió uno que estaba medio descargado y él está bueno nosotros dimos la vuelta y él todavía a mitad no si yo estaba yo estaba trabajando y él me estaba enviando voice me estaba enviando videos de que se quedó estancado de que no podía seguir y nos lo vacilamos bien brutal pero como le he dicho a la familia este pues en los shows y eso hay una rotación el que quiera ver allí le puede escribir cuando es que tú estás en qué show tú estás porque hay veces que está o en el opening o en el closing o en el de Torito que es arriba en la ciudad no ya no lo que pasa es que la intención era hacerlo arriba en la ciudad en Vio San Juan como le llamo yo como le llaman eso ahí a la de todo en Chorito yo le digo Ciudad Torito Ciudad Torito es que el show se llama Ciudad Torito y es como que pues ya yo lo asocio sí lo que pasa es que antes eso se le llamaba creo yo que le llamaba como que el Vio San Juan porque simula una calle del Vio San Juan o por lo menos así era como yo lo conocía pero no es wey pero lo que pasa es que ay Dios mío el día que hubo como que la tormenta eléctrica esa la carpa de ese ese nariz se cayó y pues todavía no lo arreglamos nos toca hacer el todos los shows en la tarima principal que es más fácil ok porque no tienes que caminar hasta allá abajo también fuimos también fuimos el sábado el viernes el viernes por la noche fuimos a lo de miedo Halloween la casa del cuco la casa del cuco by the way para los que tienen familia para los padres de familia van a decir ah te lo estoy recomendando porque está la hija claro que sí claro que sí pero la diferencia de esta digamos experiencia versus las demás experiencias es que las demás experiencias son son más fuertes como que para adultos aunque esta es más yo lo llamo más mild más tú puedes ir con con más lo veo más familiar si lo puedo ¿verdad? diferenciar de las otras experiencias que es como que tú dices esto es más fuerte y tienen hay una funeraria la experiencia ah vamos que si tú no toleras que te asusten y demás pues no te lo recomiendo porque vamos que te van a asustar y vas a brincar por más que uno no quiera pero se pasa súper cool y es verdad que el trayecto es bien largo sí es que tienen muchos espacios y querían como que poder enseñar las partes brutales del parque porque tienen el ay Dios mío el mini laberinto que es donde había estaba un golf Ciudad Torito la Casa del Cuco pues para tú llegar es largo pero en cada espacio están sus y Jira está por allí disfrazada también asustando a la gente eso te gusta ay sí me encanta porque se pegan los hombres bien machos y ahí me da risa porque yo yo me siento en una verja y yo me quedo mirando para donde está llegando la gente hay un guardia que los va dejando pasar por grupo y les dice esa de negro que tú ves allí no la mires que se molesta no la puedes mirar pues yo lo que hago es que cuando ellos se van acercando me bajo de la verja y busco la mirada de ellos pues viene un muchacho bien grande que se yo se me queda mirando mientras va caminando y se va pues yo voy yo tengo un palo en la mano y yo voy en la reja le voy dando cantazos y sigo caminando detrás he pegado ese grito ese hombre ha gritado y se fue a correr y yo me doy esto ¿qué pasó ahí? y ese aleteo pero es bien bueno una nena que yo veía yo siempre miro como se asustan porque hay una una muchacha que asusta antes que yo pues yo siempre veo si se cohiben o qué sé yo cuál es su body language cuando se asustan pues hay una nena que corre de que ella no le gusta que se le peguen pues entonces cuando yo veo que ella se acerca la persigo y ella estaba pero corriendo de que yo no hice nada me van a matar no y el muchacho ellas no te pueden tocar yo no puedo tocar a nadie pero ella estaba de que yo le iba a coger y le iba a matar bueno pero esa es la experiencia la experiencia también es uno como que vivirse la película un poquito y vacilarse cuando nosotros entramos entramos no fuimos a es como un recorrido la mitad del recorrido no la cosa es que cuando yo voy yo te grabé pero yo no te reconocí y yo seguí y yo decía yo nunca vi ayer y después cuando veo los vídeos mírala ahí y yo le pasé por el lado pero es que la grabamos y te dije mírala ahí y la ira no te vio es que yo estaba muy pendiente que no me asustaron de otros lados no pero lo que iba a decir es que a la mitad del camino este hay que es como un recorrido que hay mucho humo blanco al exterior pues hay como que muchos lugares donde se esconden y como es de noche tú no ves ha salido uno de la nada entonces yo estaba grabando y yo le hago en el de esto como me asustó pero fue como que me cogiste de verdad entonces yo le digo te quedó buena y el mismo personaje empezó claro que me quedó buena claro que me quedó buena porque era como haciendo de loco no sé seguí yo seguí yo no pero lo Dios mío los que tienen de actores allí son bien buenos y los tienen tan estratégicamente porque hay algunos que son unos arbustos o sea el traje de ellos es un arbusto tú no ves nada y hay uno en bicicleta que yo digo ese está haciendo ejercicio esa vez se nos pasa hay veces que estamos yo estoy hablando con quien me toque en ese momento y nos pasa por el lado y nos asusta a nosotros como que no es a los demás pero hecho la otra vez di un frenazo que se va como que encima de la goma del frente y yo Dios mío así le hizo al grupo que estaba enfrente de nosotros le frenó ahí y ellos salen ese muchacho después dejado con unas batatas porque tiene que subir la cuesta él sube la cuesta pedaleando y decía cuántas vueltas porque cuando nosotros íbamos subiendo la hizo como dos o tres veces y nosotros cuando estuvimos allí dos minutos no que subimos y siguió dando vueltas y dando vueltas y decía este tipo tiene unas batatas cuando nos estábamos cambiando y todo él decía mira esto lo voy a tener que lavar porque es que esto está bien sudado o sea estaba en chumba tú lo hacías así y salía todo sí 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 es que también él le estaba metiendo heavy él estaba bien metido en personajes para que tengan una idea cuando tú vas subiendo esto es como que antes de entrar a la experiencia como tal porque está súper cool porque te llevan en el trencito con la música esa de miedo y te dejan como allí en una oscuridad y tú como que ok y de ahí es que empieza todo pues cuando te bajas del trencito empiezas a subir caminando para llegar al principio de la experiencia y cuando estás subiendo ahí es que está el muchacho con la bicicleta ah ya lo he hecho a ti pero vamos lo van a ver dañándolo dañándolo pero es que hay veces que se improvisan las cosas no se va yo tengo una posición fija pero hace tanta calor porque tengo humo y luces que yo digo y lo que hago es que yo me muevo y persigo a la gente ya y tengo un video en donde casi me pongo a pelear con uno de los monstruos de allí se supone que ese video lo subiéramos hoy ya y no lo ha subido lo tiene hace tiempo es muy probable que para el momento en que esto suba ya el video haya subido de Leira en su Psycho en su Psycha Psycha Moment Alert lo que pasa es que estamos entrando ¿verdad? y este dale Psycha Psycha ajá dale está este muchacho en el piso y hay como una camilla como con alguien muerto ahí ajá entonces ella dice ay te quiero comer que se yo que y entonces Ale le pasa por el lado y le dice que sabroso está y yo como que sabroso que estoy sabroso yo creo que se asustó ella yo imagino yo imagino a la muchacha ay Dios mío esta es un personaje señora relájese relájese tan diabla es lo que eres es lo mismo es lo mismo la cosa es que pasa eso y ahí mismo llega otro y me grita al lado y obviamente me asusté y Ale empieza ah coge coge por Psycha exacto por Psycha yo digo mire estamos haciendo pachos bochones ahí frente al mundo son los compañeros de Girelli sabes vamos mira Girelli eso fue tú sabes parte del personaje no pero si porque hay algunos que los conocen porque pues digo hay veces que es como que adiós porque tú tienes tantos seguidores y yo pues pues porque canto y porque también papi y porque sé yo qué y de ahí como que es como que lo que pasa es que hay familia no y hoy pasa yo te voy a ver ahora pues muchos se me ven y me dicen asusté a tu país y yo así y pasa yo te conozco en una medida porque pero yo no lo sé porque es como que yo no sé si lo estaban diciendo porque estaban como que en el personaje de loco como que yo te conozco o era el yo te conozco que sabían y yo ok pues si acaso no gracias seguimos caminando pero ya me ha pasado varias veces que dijeron que porque todo el crew como tal nos seguimos en Instagram y hace uno creo que ayer o antes ayer no sé se confesaron de que cuando se metieron a seguir me dijeron ¿pero y quién caramba es esta? pero como es y me dijeron porque después ¿qué pasa? ah porque vieron el video que tú subiste y dijeron mira hicieron un blog que se dice vamos todo el mundo a verlo y yo no mirenlo porque cuando yo lo subí tú estabas trabajando y eso parece que estábamos todos de break y todos se sentaron en un círculo para ver el video y yo me quedé en una esquina con una sabanita así muchas gracias por haber visto el video de mi hija papá orgulloso papá orgulloso pero ¿sabes qué? que muere que muere el manager y él me dice mira yo sabía o que sea yo sabía de tu papá que se yo qué pero cuando yo vi los seguidores yo dije pero ¿y qué hace esta nena? ah porque no sabía que tú eras mi hija sabía pero no sabía que tenía seguidores tipo influence por así decirlo ah pues di tu Instagram para que te sigan más todavía jire.dias ahí está ahí está sigan a mi hija jire.dias en Instagram por favor y denle cariñito cariñito un like todo eso que a mí me da risa las reacciones porque siempre es como que pero oye ¿qué pasa? igual que no se lo esperan y me da risa mira y ahora jire liste que ya no se maquillaba ahora se tiene que maquillar todos los días pero yo salgo eso así que me chocó yo estoy aquí como que porque no me gusta porque siento que ahora mismo esto aquí me arde cuando me lo quito y pues yo cuando me tengo que maquillar para opening ciudadorito closing y yo bueno pues son tres maquillajes diferentes son tres maquillajes diferentes eso tengo que quitármelo todos los días depende de los shows que me pongan obviamente pues cuando cogí Halloween me siento y yo digo día tres ahora me tengo que poner la cara fastidiar y yo bueno aquí vamos hecho yo me pongo un montón y de un maquillaje brutal que el verde que te hace cambiarlo a ese de Halloween o sea por eso yo cuando estábamos estábamos con compañeros y yo digo de día soy una princesa y de noche una malvada me han dicho vieja y yo vieja no tengo el pelo blanco si te lo han dicho así pues es que sí que te funciona el maquillaje que hiciste yo no soy una vieja yo soy un zombie bueno supuestamente pero tiene el pelo blanco bueno yo no sé si soy zombie yo no sé pero eres como una zombie que más porque estás tisná los zombies no están tisná ahora Jireli casi va a tener un matrinflable allí a veces entra a siete de la mañana y sale a medianoche y ella feliz que bueno que te guste mucho el trabajo yo cojo hay un espacio eso es de todo el mundo hay una mesa aquí y dos mesas circulares son grandes la parte de abajo ahí es donde dormimos casi todo el mundo estamos de break comemos rápido y tú ves que en una esquina hay bueno soy yo el gusanito con una sábana negra y una un peluche que yo tengo ahí acabando con hoy lo hacemos porque en Ciudad Torito tenemos el break de una hora creo que una hora hacemos un show de Ciudad Torito el break y el otro show son lo que yo espero porque lo único que me tengo que poner es el traje y ya pues me ha cuesta dormir y cuando es Halloween también me ha cuesta dormir porque depende depende de lo que me pongan escuchando que Girelli se acuesta a dormir no 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 para los jefes de Girelli un aplauso un aplauso un aplauso oye vamos a dar un aplauso a los jefes de Girelli Dios mío mi dote pretty good pretty good en inglés please you know gallina chica pollito gen depende del show que me pongan por ejemplo hoy yo salí pollito chica mira ya pasé se te fue el chiste espérate espérate eres un animal eres un bruto espérate espérate ajá continuo depende en que show me pongan por ejemplo hoy yo tenía opening y Ciudad Torito yo salía a las 2 y media pero si me ponen closing salgo a las 5 y media ok y si por ejemplo a mí me pasó que salí a las 2 y media y tenía Halloween Halloween so yo no quería ir a casa porque yo decía volver para acá el tapón que se va a formar para coger el trolley para venir para acá para eso me quedo aquí adobar compraba comida bueno me iba a adobar allí más adobar mira si yo sudo tanto yo me pongo sangre en la boca sudo tanto que me hago así por las gotas y las gotas de sangre y yo la sangre de esa de embuste la sangre de esa pero cuando tengo que esperar tanto de 2 y media a 5 porque el turno de Halloween empieza a las 5 o 6 so yo cojo un espacio y ahí me quedo feliz o sea que ella llega aquí diciendo que está cansada o no está cansada ¿verdad? ¿porque durmió? es que no ahí se ponen a cantar karaoke y yo mira pero esto está chévere que bueno que a pesar de que no es la primera experiencia tuya de trabajo pero yo creo que es la primera que te gusta que te lo disfrutas y eso está chulo eso está cool que bueno que tengas la bendición que hay muchas personas que consideralo como una bendición que ha puesto papá Dios en tus manos porque hay personas que vamos que viven toda su vida en un trabajo que no les gusta y tú has tenido y tú has tenido esa bendición de que de que hasta el momento ese trabajo tú dices wow yo llego aquí y no te pasa que no sientes que estás trabajando que es como que yo siento que estoy pasándola cool jugando es que como no había nadie fue fue un funny porque bueno hasta como dije el manager dijo mira la química entre ustedes él dijo como que mira deberían como que fastidiar más en escenario porque la química de ustedes se notó un montón y ya pues la energía que ustedes transmiten es distinta cuando ya a usted le meten su sazón al personaje que tú dices esto es mío esto si me cambian a mí de este personaje no lo va a hacer así porque es que ya yo le di mi toque y es ahí que la cosa la cosa cambia y mejora que bueno por eso hoy me gustó mucho el show de Seattle es canson porque son 30 minutos bailando y cantando y hablando pero hoy como que lo cogimos para como no había nadie para como que vamos a fastidiar y bueno se paró uno de los compañeros nos estaba grabando y se paró enfrente a hacer un conteo estaba ahí como que ajá y ahora la verdad lo estaba haciendo por fastidiar pero como no había nadie pues no él era el único público terminábamos y los compañeros que estaban fuera de la tarima empezaban a gritar pero vi un fuerte y yo por lo menos vamos pero que estamos diciendo esto para que no se malentienda de que es que era un lunes y el lunes está obviamente la gente está trabajando lo que es claro puede ser que ahora que empiecen las giras entonces va a ser bien todavía no han hecho giras no ha llegado tanta gente en los días de semana en los días de semana los días de semana pero fin de semana no el fin de semana eso es allí es horrible fuego fin de semana se ganan pero fines de semana yo odio salir a las cinco y media porque a las cinco y media es que cierra el parque todo el mundo está saliendo y yo me quedo en la fila esperando el trolley chacho cuando nosotros salimos hicieron tres filas entonces ahí tuvimos que para jajadito digo no no tanto yo le decía a Alex a lo mejor si llegamos en Uber eso es buena pero yo chequeé y costaba cuatro pesos y dije vamos a esperar maceta maceta pero eso fue ayer el domingo que estaba bien bueno pasaba ayer estaba tan lleno que yo dije me voy caminando no me voy caminando no pero caminando estaba heavy pero estaba duro pero es que tú no dijiste que había ok si pero lo que pasa es que ten cuidado porque si vas sola en grupo te la perdono pero sola caminando porque esa calle oye vamos que vayamón sabes ahí tú sabes esto que es bueno si vas que sea en grupo porque si pasa algo la gente te atropellen allí mira pues en el día de hoy Jirelis salía temprano y yo le dije pues mira Jirelis yo mandé a pedir algo en Sam's tú estás ahí al ladito de Sam's para que cuando salgas lo busques porque ellos mismos te lo ponen en el carro tú no haces nada me llamó Guaynabo que se lo olvidó la cosa es que me llamó en Guaynabo y ahí mismo que sale la noticia ¿y qué te dijo? se me olvidó se me olvidó a mí se me olvidó yo estaba allá por el Guaynabo y estaba con mi música very good very fine y cuando yo me doy cuenta yo tuve que hasta bajar la música yo me quedé se me olvidó opinen ustedes ¿ustedes creen que se le olvidó de verdad? ¿o que no era? ¡Cota en bustero! opinen ustedes opinen ustedes la gente opina la gente gusta opinarle la cosa es que pasa eso y sale la noticia de que van a cerrar los puertos en Estados Unidos la huelga la huelga o sea que va a ser bien difícil conseguir las cosas entonces y ahora ¿quién busca esa compra? Girelli una vez acabemos esta época Girelli tiene una tarea no a mí la va a buscar a mí lo que la va a buscar mami mami ¿y qué va a pasar si cierran los puertos? vamos a ver nos fatidiamos porque es con los puertos de Estados Unidos abiertos y aquí a veces no llegan las cosas imagínate los puertos nos fatidiamos Dailin me llamó y me dijo que Dailin vive en Florida dice los supermercados están vacíos o sea ya acaba de salir la noticia de los supermercados nosotros a veces hablamos de que ah que el puertorriqueño es un exagerado que qué sé yo a Estados Unidos también yo creo que los gringos son más exagerados que nosotros porque cuando nosotros vivíamos en Tampa ¿tú te acuerdas que pasó alguna vez de los papeles de baño? para la pandemia para la pandemia o sea yo fui nosotros fuimos creo que fue Sam's entonces estamos así haciendo compras y vemos a la gente saliendo con los papeles pero como si fuera como si fuera era como que se van a acabar exacto eran los paquetes bien grandes de papel de baño entonces llegó el momento que nosotros estábamos como que tan fuera de no estamos viendo nada de noticias ni nada parece que no sabíamos que era lo que estaba pasando y yo le decía a Alex si era que hay un especial o se lo están regalando que es lo que está pasando que todo el mundo tiene paquetes de papel pero era como cuando tú ves a alguien con algo pero tú sabes que es una urgencia porque era como con un desespero que le pasa a este gringo la cosa fue que yo busqué uno porque yo decía yo no voy a quedar porque algo está pasando aquí vamos que somos boricuas nosotros tenemos que estar también ahí después de María después de María con el PTSD de María como que ok aquí está pasando algo vamos a coger un papo porque todo el mundo está cogiendo papel de baño vamos a coger papel de baño pero espérate ¿saben quién es exagerada? ¿quién? exageradamente buena Marieli que hace unos masajes corporales muy buenos tengo que ir pero es que estaba trabajando ella ahora está haciendo también faciales y el laser que es para ay Dios mío para que los pelitos de la pierna no te sigan creciendo son varias varias secciones sesiones sesiones y pues a mí me ha funcionado mucho ¿por qué tú no te haces esto aquí? ¿qué tanto te estás afeitando siempre? fíjate no lo había pensado ah ella dice que ella coge como que cualquiera los pelos de las orejas ah los pelos de las orejas caballero que usted me está escuchando caballero que me está escuchando cuando un hombre sigue creciendo yo un hombre mayor un hombre adulto ya como yo con razón papi no escucha a veces yo me acuerdo a veces me entetengo haciendo así a veces que papi está durmiendo parece una oruga papi está así y yo veo a mami haciendo de ¿cómo que? ¿y tú te crees como un pajarito quitándote los pelos de las orejas y no es porque mami lo dice es que papi quítame los pelos de las orejas ah pues que pensaba que tú decías como una oruga durmiendo y que él era mejor no tu oruga durmiendo también no pero caballero que me está escuchando cuando uno pasa de cierta edad se me cae el pelo la cabeza pero me crecen las orejas mira que pantalones le puedes hacer trenza en esas orejas oye y esos mismos pelos que me crezcan ají va yo no tengo problema pero sale ahí pues entonces tengo que estar quitándomelo y porque sí porque la otra vez la otra vez yo que fue lo que hice yo no sé yo creo que fui a un evento y cuando llegué a casa me estaba bañando y de momento me estoy lavando la boca y cuando miro así el oído y digo diadre las personas dijeron diadre está frondoso esa oreja está frondosa y yo ándate para el candado Laila por favor mira ¿cuánto tiempo ya llevamos? llevamos 36 minutos pues mira llevamos desde las 6 y 31 porque alguien por ahí no puso es que nos hemos excedido en el tema ¿verdad? eres un animal eres un bruto quiero hablar de la operación de tu papá ay mira señoras y señores ustedes están viendo una nueva criatura un nuevo hombre que están viendo aquí usted me ha visto de momento mira mira que bien he tirado los efectos casi no he metido la pata una sola vez porque no estaba mirando me hice la corrección visual voy a explicar un poquito lo que es la operación me operaron los ojos la semana pasada eso fue el miércoles de la semana pasada donde rapidito para no de esto pero digamos que te hacen como que un corte en la parte en la parte del ojo te cortan el borde del ojo te levantan la telita y con un láser te corrigen el error que tenga tu vista yo tenía hipermetropía ¿qué se llama? esa vaina hipermetropía y este pues te lo corrigen y te vuelven a pegar la telita y ya ese es el procedimiento más bien que me hicieron en cada ojo desde que tú te ríes y te pones una cosa aquí parece una mosca porque todavía estoy todavía ahora mismo todavía se supone que la recuperación la recuperación sea de una semana a un mes todavía es la hora que al nivel que están ustedes Jireli y Leira están como que algunos dos y cuatro pies de distancia de mí y yo la veo un poquito borrosa como un poquito empañadita por un poquito de lejos veo bastante empañado todavía porque todavía mi ojo se supone que esté todavía inflamado y en lo que baja la inflamación y todo eso pues entonces voy a recuperar la vista ahora de cerca que era lo que yo no veía antes por eso es que a veces cuando no tenía espejuelos yo no podía tirar los efectos porque no veía el efecto que era el nombre del efecto no lo veía y salió otra cosa y dices mira esto a veces con los espejuelos y tú miras por el jabito los ojos de abajo y no ves es una chavienda pues ahora no ahora yo yo veo todo en 4K viendo todo en 4K bueno tengo que confesar algo yo verdad que me operaron y que se yo entonces te operan te ponen unas cosas que parecen parecen este una mosca y tú así durmiendo con eso yo lo voy a despertar a preguntarle algo que mira te ponen una cosa como unos protectores en los ojos que tienen unos rotitos tú ves a través de eso pero ves como que obviamente visión limitada pues te lo ponen desde que sales del hospital te operan te ponen eso y te vas y ya pues llegamos y me he acostado a dormir entonces al otro día me levanto y tenía la excusa perfecta Girelli porque te imaginas que yo me levantara le metí una bofeta a tu madre y ¿qué te pasa? y yo perdón es que pensé que era otra persona que se había metido aquí porque como veo bien ahora de cerca pues a lo mejor puede ser que la viste y no se me ocurrió se me ocurrió tarde desperdicio desperdicio una bofeta desperdiciada yo pienso que la bofeta tenía que ser mami hacia ti mami por favor desahógate ya no tenemos que ir ya no tenemos que ir la gente tiene prisa hay 39 minutos ya para allá tenemos 20 minutos todavía la gente no quiere enterar mami desahógate ¿qué fue lo que pasó? la gente no quiere ay Miguel yo escuché eso y yo dije gracias a Dios que yo tengo mi cuartito porque si hubiera pasado a mí yo dormía con Max bueno Max duerme ahí también bueno pues déjame explicarle no 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 ella dijo que es su mamá aquí voy yo aquí voy yo pero aquí voy yo adiós a mí no pero esto lo voy a hacer yo pero y quién fue por culpa tuya fue lo que pasó no 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 ok estoy en la operación con Alex estoy yo puedo ver la operación y yo hasta grabé la operación y yo vi cuando le levantaron esa telita y yo ahí fuerte ahí vamos vamos ahí por favor cuando llegó yo vi macho macho alfa macho alfa macho alfa mami ay deja buscar pastillas porque tu papá se siente mami papi te calles la va a pensar que yo soy un blandengue macho alfa pelo en pecho lomo plateado lo que dicen ajá mira pues vas a sentir un poquito de incomodidad como que te van a arder un poquito los ojos cuando tú llegues a tu casa te vas a tomar una espana del pm y te acuestas a dormir se acabó el problema entonces no hacemos más que sentarnos en el carro no 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 antes de eso antes de eso porque parece que tú no estabas metida dentro de la sala de operación ajá ajá ay dios mío porque te ponen unas gotitas de de ay dios mío como si es la anestesia y me pusieron como yo yo no cojo ahora mismo yo voy al dentista y me pongo nervioso y no me coge bien la anestesia y yo decía dios mío que cojan el ojo que cojan el ojo porque imagínate meten láser eso es un láser y sabes entonces cuando te van a hacer la de esto en el ¿cómo se llama? la incisión si se puede llamar de alguna forma la cortadura para poder levantarte la telita te tienen que como quien dice es como una cosita que el mismo doctor te mete en el ojo y te lo chupa para obviamente para que le pues tú sientes la presión como que te y yo estaba ahí yo le digo porque yo digo se supone que no sientas nada no, no vas a sentir nada ok estoy sintiendo la presión le digo eso supone que yo sienta y tú me prometiste que yo no sienta nada y yo estaba yo estaba yo estaba yo estaba y yo supone que yo sienta la presión yo no escuchaba nada en donde yo estaba yo estaba detrás de una pared que veía como que en un televisor lo que el doctor estaba viendo porque el doctor opera pero mirando una pantalla pero yo no estaba viendo la pantalla mami no me escuchaban era ay Dios mío hay un mosquito por ahí Girelli espérate cállate estamos entonces pues yo le como que mira y él no, no, no tranquilo eso es normal ok estamos no vamos a ver el pandillo hizo qué maravilla Gacho llegó a tener dieta en el fondillo rompía el calzoncillo y yo Gacho Gacho ajá Leira pues cuenta ajá pues entonces nos dicen eso él está bien lo dejan como unos 15 minutos sentadito estás bien sí estoy bien pues vámonos no hace nada más que sentarse en el carro o sea él estaba bien allá porque estaba enfrente de todo el mundo pero una vez está solo conmigo ahí se jubó todo se me fue la anestesia se le va cuando ya está solo conmigo pero ella me mintió porque me dijo puede ser un poco de ardor o todos los doctores dicen eso Gacho cuando llegue el cajo me empezó a arder como imagínense ustedes que dejaron los ojos abiertos y no lo cierren por un rato ese ardor que te da pero a la 10 que era como que 10 a 3 entonces no podía era como que pero que habrá pasado algo mal y tengo que volver porque a lo mejor la laterita se me fue para el otro lado o algo porque uno piensa en todo entonces Ale pues yo voy guiando ya eran las 4 de la tarde estoy saliendo de Carolina hacia Guaynabo que cogimos el tapón de la vida y él está al lado mío y con un desespero entonces yo no puedo hacer nada yo estoy en medio del tapón entonces yo le digo yo no me quiero imaginar si los hombres tuvieran menstruación papi ya la iguela hombre pelo en pecho lomo plateado papi recen por mí que yo creo que esta no la sobrevivo yo pensé yo pensé yo dije vamos a morir aquí pues entonces yo le digo pues voy a parar en un Walgreens o en una farmacia para conseguirte entonces las PM no yo quiero una casa y yo ok pues como lo veo tan mal pues yo llamo al teléfono que dieron como para cualquier emergencia imagínense el shock que tenía que a mí tuvo que llamar pues yo llamo y me ponen con la muchacha que fue la que al final nos atendió y ella ¿qué le pasa? como que ella ya sabía ella sabía que el dolor era intenso y no me lo dijo bien mira pues tiene esto, esto y esto mira pues es normal por eso es normal que le doy un poquito de ardor ¿poquito? y yo pues él no lo soporta yo cuando yo la veo voy a hacer los ojos así así lo voy a hacer a ver si siente lo que yo siento pues nada llega y va a salir antes de este podcast va a salir te van a ver antes mira eso es lo que yo estoy diciendo y la muchacha déjame chequearte los ojos siéntate otra vez ahí te imaginas la doctora bien cool ella bien chévere y mientras está super cool y que esté ahí con el resto en el ojo y me diga y el que fue lo que tuviste en el podcast pues nada ¿qué le doy? dale esto esto que se ponga las gotitas la verdad pues yo llamo a Jirelis Jirelis verifícame que yo tenga tal medicina tal medicina Jirelis rápido bregó estaba aquí el combo el combo ahí metiendo exacto porque él estaba grave trabajando en equipo eso me gusta en equipo aquí somos unidos yo salí de mi cuarto y ahí mismo mami está subiendo con papi mami está cargándolo casi y lo que me da risa es que yo veo esa mosca y yo me empiezo a reír pero papi está casi llorando no está llorando no está llorando y yo no sabía si reírme o callarme la boca o preocuparte pero como no me podía ver pues me empecé a reír y le dije a mi papi ¿y esta mosca qué le pasó? para que tengas una idea yo estaba viendo porque tú ves a través de los joditos eso no te crees estaba viendo las escaleras para no caerte porque no estaba viendo la cosa es que yo lo ayudo a salir del carro lo ayudo a subir las escaleras para llegar al apartamento luego que llega al apartamento lo ayudo a subir las escaleras para llegar al cuarto a todas estas lo estoy mira aquí hay un escalón escuche escuche lo que está diciendo me ayudaste a subir las escaleras me ayudó a subir las escaleras aquí también para llegar al cuarto nosotros ajá continúa llegamos al cuarto ajá ajá y yo lo llevo hasta la cama y me dice quiero ir al baño todavía no le había dado ni las medicinas que era lo que iba a buscar este pues entonces algo dentro de mí tiene que salir vamos lo llevo al baño lo llevo frente al inodoro y lo dejo ahí y me voy a buscarle las medicinas para que se le quite el dolor pequeño error cuando yo subo él está ya saliendo del baño lo agarro llevo a la cama le doy las medicinas le doy todo las gotitas bla 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 y lo dejo ahí la cosa es que a toda esta yo la mamá de Seba iba a buscar a Adriana a la escuela por si acaso yo nunca había pensado en Adriana en todo este revolú yo no había llamado a Adriana para ver donde Adriana estaba entonces yo bajo ya estoy más calmada llamo a Adriana vienen de camino las recojo y la mamá de Seba me dice ¿cómo está Alex? y yo mira yo no sé él está allá arriba pero yo paso un estrés tan grande que ya yo no quería verlo como con el moon break por un par de minutos tres más shows tres más shows el estrés que me hizo pasar yo ya no lo quería ver porque yo no podía hacer nada por él si él seguía en la cama pues ya ya yo hice todo lo que podía hacer ya él había dado la medicina mira mira y yo voy al baño yo no me acuerdo para ser honesto yo tenía de verdad tenía tanta molestia en los ojos pero era el ardor era un ardor bien fuerte lo hablé con una compañía de trabajo que se hizo la operación también y me dijo que ella sí le ardió pero no tanto anyways pues a mí me hirió bastante yo soy más sensible parece que tu tolerancia yo soy más sensible yo soy un hombre sensible yo tengo mis sentimientos vamos que yo tengo yo no soy de piedra pues la cosa es para seguir la historia ¿verdad? pues recibo a Adriana le digo papá está así Adriana llegó fue le dio un beso un abrazo a su papá bla bla pues yo seguía haciendo mis cosas y yo decía yo creo que me estoy muriendo porque ya me están dando besos y abrazos no Jireli se fue a trabajar lo dijo pues este pues como a eso de las 11 de la noche yo llego para irme a bañar ajá y cuando yo voy a entrar al cuarto voy a entrar al baño no me voy a bañar que si o que así no fue pero dale ya está como estás metiéndole cosas no no pues me voy a bañar y él me dice ay mira pues ten cuidado porque el baño está mojado y no sé si es porque te bañaste o algo y dejaste el baño mojado o es que yo oriné fuera del inodoro y yo o sea porque para mí o sea la lógica es sentarse si no puedes ver si tú no puedes ver nada hombre porque rayos tú no te sientas en el inodoro morimos macho morimos macho parado eso me he sentado eso es de blandengue entonces como se atreva a decir que el baño estaba mojado porque yo me bañé yo me iba a bañar en ese momento para mí para cómo es para mi defensa déjame terminar de cuando entré al baño cuando entro al baño hay una peste gente una peste horrible el baño estaba completamente orinado o sea el inodoro no tiene una sola gota ups entonces yo decía este tipo se puso de espalda el inodoro o yo no sé qué rayo pasó aquí pero estaba completamente inundado y una peste horrible y yo me endiablo porque me enfoconé como que porque tú no te sientas si tú no ves y con las gafas así como que todo dolorido yo lo limpio por favor para mi defensa espera espera hay otra cosa ajá hay otra cosa es que no quiero no sé si llegará yo que tú vas a decir algo antes de yo llegar intenta defenderte en ese punto para mi defensa yo no me acuerdo abrirla al baño la primera vez que fui estaba tan de esto que no me acuerdo déjame terminar entonces porque ya sé por dónde va pues yo vengo y limpio ese baño ustedes no saben todo lo que yo hice ese baño para desinfectar y apestaba bien fuerte la cosa es que termino apestaba bien fuerte ya vamos apestaba meado ya está se me dio un chipito el piso un chipito pues me bañé y toda la cosa y cuando yo salgo cayeron dos gotas dos gotas en el toile pues no no cayó nada porque no había nada en el inodoro pues entonces cuando me voy a acostar me da como que olor y yo digo diatre se me quedó pegado como estuve ahí este limpiando se me quedó como que pegado el olor entonces yo vengo y como que ahí como que ahí pienso y le digo pues como tú te diste cuenta que el baño estaba mojado voy a contar ahí cuenta tu parte de cómo te diste cuenta que el baño estaba mojado les voy a explicar la verdad porque es que lo que están contando son historias inventadas para mi defensa primero que cuando Leira me llevo al baño me acaban de pelar los ojos mira la irresponsabilidad me acaban de pelar los ojos y ella me deja solo se supone que fuera lo que Leira hiciera vamos que sacara y venga que para aquí que apunte tú te tenías que sentar en el inodoro porque no ves hombre macho alfa que macho alfa pelo en pecho pelo en pecho y como tú te hagas parado no no por eso pero entonces como no me ayudó yo vamos yo digo estaban como los ratoncitos de Shrek yo creo que aquí estoy en el inodoro yo creo que estoy aquí en el inodoro a lo mejor contra quejaron que no se escuche o algo pero bueno que vamos que dice que no se acuerda de nada bojecinta estaba bojacho estaba empepao estaba empepao empepao si todavía no te había dado las pastillas no pero en el doctor en la cotita eso también que eso te cree que eso no penetra eso vamos que me acuesto y cuando me levanto después voy otra vez al baño pero tengo todas las cosas esas no ves tú no ves bien y voy así y digo yo creo que Leira va al baño porque a veces Leira va al baño y deja el piso mojón yo nunca dejo el piso mojado lo hablamos en el podcast de la terapia que yo dije que eso no pasaba y tú también lo dijiste pues yo soy un embustero si dije eso ya este y yo dije pues me mojé los pies entonces voy ayer y le digo este ah cuando me acosté me acosté o sea se moja los pies se acuesta y me imagino que hizo en la sábana si para sacarlo para sacarlo los pies vamos ah no voy a dejar los pies mojados puerco me acosté que se yo a mi no me dio peste porque estoy en pepado estoy en pepado y Leira un momento sube y yo me quedo ahí como que le digo tú te bañaste y Leira me dice este no voy a bañarme ahora que estoy a esta hora y yo digo anda y ahí hizo todo conecto y yo oh y le digo este chequeate chequeate el baño yo creo que me fue un chojito me iba para el lado que no era y cuando Leira entra yo escucho y le digo yo lo limpio dame dame el mapa y dame un par de papel yo lo limpio a ti no te dio el olor cuando entraste al baño y pisaste el meao a quien le apesta un peo de uno a nadie a nadie los míos ah pero el meao del perro rápido hace ahí ahí sí entonces él pisa piensa que agua y se va y se acuesta en la cama y deja mea la sábana porque pone los pies en la sábana y ese era el olor que a mí me daba cuando yo me acosté yo estaba tan en diabla o sea el otro día también la lavadora estaba dañada tuvimos que ir al otro día a un laundry de estos a la echar a lavar la sábana y todo unos pies meaditos eso es meado pero lo digo yo este se está meando cada rato porque primero fue en el lugar ese tengo problemas de inconsciencia con las inyecciones con las inyecciones ahora no recuerdes eso no recuerdes la gente rápido se pone Alex Meón exacto hashtag Alex Meón escríbanlo pero tranquilo tranquilo que ustedes se ponen muy creativos vamos sigamos sigamos con el tema sigamos con el tema yo estoy loca porque llegué a la terapia para contarlo a Misael porque Misael se va a quedar en shock by the way tengo que decir algo el podcast de la terapia de este jueves de ahora el que va a salir este jueves de ahora fue uno que se pregrabó tengo que dar la salvedad porque entendíamos que yo no iba a estar todavía apto para hacer un podcast digo no entendíamos lo hicimos como que para estar safe sabiendo que es chango y que iba a tener problemas pues pregrabamos eso fue pregrabado pero está bien bueno porque nos visitó Uto que es un personaje que tenía ha hecho radio durante toda su vida que se yo el novio de Uto así que tienen que verlo va a hacer este jueves a las 4 y 15 en mi canal de YouTube y en Spotify y van a ver que vacilamos en donde yo le pregunto a Ale si sabe de algún nuevo compañero de trabajo pues obviamente ya la noticia salió o en aquel momento no y pues me encantaba ponerlo incómodo porque supone que no dijera nada porque ya para los que no saben de lo que le ibas a estar hablando pues en el momento en el que grabamos el podcast no se había todavía anunciado públicamente de que el molusco era quien venía quien iba a estar en KQ 105 y aunque se sabía pero pues no se sabe yo no estoy autorizado para saber era como que entonces yo siempre le decía tú no vas a tener un compañero de nuevo trabajo y él él cambiaba como que no que me encantaba ya pues se acabó el vacilón los invito a que vean ese podcast el único compañero de trabajo que yo tengo es Dios los invito a que vean ese podcast va a ser este jueves está bien bueno que aunque hago la salvedad de que es un programa de que se grabó desde antes de la operación porque obviamente no sabía si iba a estar yo apto para poder hacer el podcast pero aún así está bien bueno la verdad que los invito está súper divertido estoy loco porque se publica ok vamos al chiste de Ale porque no está Adriana no no está Adriana no está Adriana este wow el problema es que yo no vamos yo soy un tipo preparado yo soy un tipo preparado chat GPT el libro de chiste este heyena heyena hay un momento heyena hay un momento para que tú veas como esto lo hacemos a las millas esto es ok ok rellenamos vamos a ver como rellenamos contamos que tienes nuevo Giro y listo Zumba ajá esto es rapidito recomiendo en el parque de las ciencias hay unos food trucks en está la tarima principal y está como que por la parte de atrás o sea una vez tú entras si miras la tarima de frente como que para el lado derecho como que para allá metido hay unos food trucks hay un food truck amarillo que tiene taquitos ahora tiene no lo tienen en el menú puesto pero tienen burritos quesadillas y nachos supreme saben bien buenos de carnita yo probé en el que está al lado de los barquitos los tenders con papitas la marina bien bonita que rico y fuimos al restaurante el que tiene la pantalla bien grandota al yunque ajá fuimos al yunque y estamos planificando para poder ir a comer porque cuando fuimos estaba tan lleno este pues vamos a ver si vamos en semana para poder tener verdad la oportunidad de entrar pero grabamos y todo este es que se ve el cohete saliendo está bien bueno está este doctor está este doctor no 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 conseguí yo había papito no no la verdad la verdad no conseguí me acuerdo de uno está este doctor este verdad sale tal esposo esperando la esposa es tan intensiva y sale el doctor caballero le tengo le tengo una mala noticia le dice este que pasó doctor que pasó con mi esposa y él le dice pues le tengo que decir que de su esposa la va a tener que bañar de ahora en adelante por el resto de su vida y él no me diga no me diga doctor le va a tener que dar la comida de ahora en adelante por el resto de su vida no doctor ¿por qué? ay ay la va a tener que vestir de ahora en adelante por el resto de su vida doctor por favor cuando haga las necesidades va a tener que limpiarlo doctor no me diga si el doctor le dice en gusto en gusto se murió en gusto muchas gracias aplausos el doctor le dijo ah me comienzan y murió que fuerte imagínate que un doctor de verdad diga eso no se queda que salga el doctor y te diga caballero la operación fue un éxito y tú ah que bueno pero el paciente falleció bueno porque la verdad la operación le hice bien pero el paciente fue ay Dios mío gente muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de verdad que para nosotros ha sido un palacer estar haciendo este contenido nuevamente para ustedes a nosotros es algo super cool por favor si nos pueden seguir en nuestras redes sociales Leira como Leira Alba en todas sus redes sociales y a mí como Alex Díaz adentro a nuestras redes sociales y también está Adriana que hoy no puede estar con nosotros tiene unos compromisos escolares pero Adriana es Adriana D. Alba en todas sus redes sociales importante si le gustó este contenido por favor deja un comentario compártalo para adelante dele like a este video y suscribas a mi canal de YouTube es de la forma que nos puede ayudar a que esto tenga cada vez más mejor salida le agradeceríamos un montón si puede compartir este podcast en Facebook en su Instagram o algo no nos vamos en chismas si no lo hacen pero si lo hacen gracias porque queremos ver de qué forma podemos seguir corriendo la voz de que este podcast está que se llama Los Días y estamos haciéndolo para el beneficio para el disfrute y el entendimiento de todos ustedes algo más que se nos queda por decir el sueño el sueño el sueño te lo vemos en la terapia que yo los bendiga mucho y esto ha sido todo en este podcast de Los Días un aplauso para mí adiós adiós los días los días escuchando los días podcast un aplauso para mí 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 un aplauso para mí